El rally regresó a Loja luego de dos años de pandemia. La jornada disputada entre el pasado viernes 17 y sábado 18 de septiembre estuvo llena de adrenalina y uno que otro accidente. Más de 80 participantes probaron suerte en cada una de sus categorías. Equipos provenientes de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Lanzaza, Loja, Piñas, Latacunga, Patate, Portobelo, Catamayo, Zamora, entre otras, estuvieron presentes. Durante los dos días de rally, los imprevistos y desperfectos en los vehículos no faltaron. Los bólidos 633 y 925 fueron algunos de los protagonistas de accidentes. Sin embargo, ambos pudieron reintegrarse a la competencia sin mayor inconveniente gracias a la ayuda de los asistentes que acudieron en su auxilio. Quienes sí sufrieron problemas mecánicos fueron dos de los pilotos favoritos del público, Rubén Cuenca y Martín Navas. En el caso de Navas, su vehículo perdió la polea por lo que tuvo que conducir sin dirección por 12 kilómetros. En cambio, Cuenca golpeó su rueda delantera derecha como una piedra y perdió su neumático. A lo largo de la competición, los corredores pasaron por terrenos llenos de curvas, polvo, agua y lodo. La TC1, que se disputó el viernes, completó la ruta Zamora-Huaico-El Carmen-Panecillo. Los seguidores de este deporte buscaron el mejor punto para disfrutar del rugir de los motores. Al finalizar este primer tramo cronometrado, se llevó a cabo la presentación de los pilotos. Con los tiempos definidos para la segunda jornada, el sábado 17 se reagruparon los equipos en el ex cuartel Compañía de Ingenieros del Ejército en Catamayo. Desde allí, cada uno se trasladó a la empresa eléctrica regional del sur, ERSA, donde arrancó el segundo tramo a las 8 horas. Las rutas por las que recorrieron los pilotos de la calurosa jornada fueron ERSA-Guayabal, San Pedro de la Bendita, Pista La Moringa, La Era, San Francisco, ERSA-Guayabal, San Pedro de la Bendita, Pista La Moringa, El Tambo, Villonaco, Avenida Villonaco y Zamora-Huaico-El Carmen-Panecillo. Para terminar este evento deportivo lleno de emociones, los mejores de cada categoría fueron condecorados en la Plaza San Sebastián. Ellos recibieron su respectivo baño de champán y sus trofeos. Los vencedores fueron Ricardo Guevara y David Rosales en la categoría T1, Julio Rojas y Cristian Ortiz en la T2, Marlon Bravo y Richard Franco en la T3, Efren Jacomi y Santiago Rivas en la T4, Ricardo Zambrano y Daniel Lara en la categoría TT, Enrique Carreño y Javier García en la de camionetas, Daniel Álvarez y Jorge Bravo en la UTB, Jack Hidalgo y Roberto Ríos en la categoría UTB Turbo, Juan Paredes y Daniel Gordillo en la RC5, Fernando Andrade y Juan Sánchez en la RC12 y Juan Guerrero y Julio Suárez con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 16 segundos fueron los vencedores en la categoría RC2M y en la general. Felicidades a todos y la mejor de las suertes de la última válida del Campeonato Nacional de Rally que se disputará entre Cuenca y Azogues el 8 y 9 de octubre. No se lo pierdan. No se lo pierdan.